En esta ocasión, el proyecto Café Solidario apoyará al Centro de Vida Independiente Morfo, una organización administrada por personas con alguna discapacidad. Pérez Celedón es el cantón más accesible de nuestro país. Tanto así que en el 2023, Morfo recibió un reconocimiento como una organización innovadora. Sí, el año pasado tuvimos la oportunidad de ganar un proyecto a nivel internacional que se llama Zero Project, que está en Viena. Entonces, una de nuestras compañeras viajó allá a recibir el premio y fue por el impulso que hemos creado en esta sociedad con la autonomía personal de las personas con discapacidad. Entonces, el galardón que recibimos fue por el trabajo realizado en ese sentido. Para muchos de ellos, Morfo lo es todo y les ha marcado un antes y un después. Morfo significa para mí como una familia que uno puede ser inclusivo donde sea y apoyarnos entre nosotros, tener amigos que nosotros mismos nos pasamos rodando, poder tener lo que es asistencia. Es como un lugar feliz donde todos nos apoyamos, todos. Y en caso, digamos, en esto de la asistencia y todo, allá en San José es imposible, aquí todo es podible. Y yo antes de Morfo sentía mucha discriminación a nivel social, a nivel... No tuve una infancia como muy feliz, pero ya como después cuando ya llegué a Morfo sentí como toda la inclusión por haber y por existir. Y vengo aquí y paso rodando, morse, muy agradecido por todo el lado. Estaba feliz de la vida. Café Solidario es un proyecto que aseguran les ayudará en su objetivo de alcanzar a más personas en situación de discapacidad. Todo el apoyo que venga a través de este Café Solidario va a ser para brindarle todo ese apoyo a la población, para seguir teniendo nuestras puertas abiertas y para seguir trabajando en nuestra comunidad, ¿verdad? Y también, como yo lo decía antes, soy fiel creyente de apoyar lo nuestro, de apoyar el Café del Valle de nuestro cantón y también está apoyando a esta asociación que es de este cantón. Entonces, invitar a todas las personas que quieran comprar este café para poder ayudarnos entre todos como un comunidad. Recuerde que Café Solidario estará disponible en COPE Agri Supermercados Central y Villa Ligia, así como en el Centro de Vida Independiente Morfo, quienes recibirán un apoyo directo de 500 colones por cada unidad de café que se venda.